Poco a poco fui rompiendo como que ese vidrio, ese cristal que a veces una misma se pone. Y me di cuenta de que efectivamente en la diversidad de opiniones está la riqueza. Yo llegué hace 28 años y yo empecé en el BCP. Yo empecé como practicante y al cabo de 20 años uno de mis jefes que yo considero más bien mentores me llama y me dice, Mónica, te toca hacer algo diferente. Y me pasé al área de staff, totalmente distinto a ese mundo comercial que yo había vivido durante 20 años. He pasado por trabajar en tribus ágiles, trabajando de la mano con tecnología, hablando de data, hablando de ciberseguridad. Luego ahora, imagínate, pasando a ver seguros, luego de haber estado 25 años prácticamente en el banco y ahora en Pacífico, pero sintiéndome siempre dentro de este paraguas Credit Corp, siendo parte de toda esta gran cultura y la verdad que súper agradecida de poder seguir aprendiendo ahora, además de una industria distinta como es la de seguros. Pero creo que lo principal es que durante todo este tiempo que me ha tocado trabajar con muchísima gente, lo principal es que hemos tendido los puentes, pero además generado relaciones que perduran, repito, en el tiempo, porque es importante cuidar a las personas. Yo hasta ahora tengo la suerte de que muchos, muchos colaboradores míos todavía me escriben, me llaman y soy como que mentora informal de muchos de ellos y me buscan todavía para ayudarlos en su crecimiento, en su desarrollo, para cualquier consejo, inclusive más allá de lo laboral. Y repito, el haber sembrado esa relación para mí pues es, no tiene precio. Hace 28 años no veías muchas mujeres en puestos de liderazgo, ahora en Credit Corp y en general en el país, pero sobre todo en Credit Corp ves efectivamente muchas mujeres ya en puestos de liderazgo. Y claro, cuando yo me remonto a la Mónica de hace no tanto 20 y tantos años, a una Mónica hace no tantos años, quizás hace 10 o 15 años, a mí también me costaba levantar mi voz, hacer escuchar mi voz, porque siempre está esto de que yo tendía a pensar mucho en qué iba a decir, a pulir mi respuesta o mi intervención y no decirla, por ejemplo. O pensar que mi opinión no era relevante, que todos los demás ya estaban diciendo lo que tenían que decir y yo tenía un montón de cosas que me daban vueltas en la cabeza. Hasta que de pronto, poco a poco, fui rompiendo como que ese vidrio, ese cristal que a veces una misma se pone. Y me di cuenta de que efectivamente en la diversidad de opiniones está la riqueza. La diversidad te da un valor infinito. Las mujeres tenemos a veces una perspectiva distinta de las cosas. Vemos muchas cosas con otros ojos. Por eso es importante que los grupos sean lo más variados posibles. Por eso es importante no callar. Por eso es importante decir, tengo algo yo también que decir. Tu opinión vale, tu opinión importa. Esa cosa distinta que piensas, dila justamente porque es distinta. No. 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 No.